Mónica Reynoso Cátamarca es conocida en el mundo por su artesanía textil. Sí. Entonces, a partir de la dirección de mercado artesanal que está al frente el señor Armando Corpazzi, tuvo la genial idea de volver a rescatar las técnicas ancestrales de esta artesanía tan cara a Catamarca. Claro. Ya te decía, si por algo se la conoce a Catamarca en el país y el mundo, es por nuestra artesanía textil. Decir poncho es decir Catamarca, es decir Belén. Exactamente. Y sobre todo, tengamos en cuenta que las grandes personalidades del mundo tienen en sus hombros ponchos hechos en telares catamarqueños, por manos catamarqueñas. Siempre cuento la anécdota que la manta personal del Papa Juan Pablo II, la que él llevaba en el avión, la que tenía para cuando estaba en la silla de ruedas, era una poncho de vicuña que se le regaló en Córdoba. Digo, estas cosas que nos tienen que llenar de orgullo a los catamarqueños. Exactamente. Desde Fray Mamerto Esquiu, él usaba su poncho, tenía su poncho, San Martín, rosas, ¿no es cierto? Y al poncho se lo ha ido introduciendo en la historia, digamos, a través de rosas, que ya lo introdujo en las tertulias o en los grandes salones de fiesta. Porque antes el poncho era solamente elegancia, soberbia. Pero antes el poncho era, digamos, como una prenda legada al gaucho, al aborigen después, ¿no es cierto? Como algo que no era tan preciado como comenzó a hacérselo conocer después en la historia. Y justamente esto que está hecho, esta prenda que está hecha por manos artesanales, gente de Belén, con toda una cultura ancestral y que fue pasando su conocimiento de mano en mano, bueno, ¿con qué realidad nos damos hoy? Que aquellos artesanos a los que se debe justamente la creación de la fiesta del poncho, ya están desapareciendo. Claro. Y no hay que permitir, bajo ningún punto de vista, que esto suceda. Entonces, es tarea nuestra, de los catamarqueños, de hacer que esto reflote, reviva, no se pierda en la memoria. Y justamente, ¿cuál es la propuesta desde el mercado artesanal? Que esto surja. Con estos cursos, ¿sí? Que van a comenzar a dictarse a partir del próximo sábado 14, por sábados consecutivos, en la manzana de turismo. ¿Un día a la semana? Únicamente los sábados. Perfecto. En el horario de 9 a 12. Va a tener un costo, un costo mínimo, digamos, no tan mínimo, pero accesible, digamos, de 200 pesos. Y está abierta la inscripción para todas aquellas, no solo mujeres, sino hombres, que deseen también participar de este desafío. Exactamente. Qué buena palabra que usaste al último. Este desafío, Fabiana. Es un desafío, digo, lo que marcaba, ¿no? Es una cuestión que, quizás, las nuevas generaciones, los nuevos tiempos, corren riesgo de perderse aquellas cosas que vienen del fondo del tiempo y de la historia nuestra. Exactamente. Es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío cuidarlas. ¿Qué vamos a encontrar en este taller? Bueno, vamos a encontrar talleres de lo que es fieltro, que ella va a ser la capacitadora, el bordado criollo, que yo estoy, digamos, para hacerlo, y las otras dos capacitadoras que va a ser el telar, el tejido en telar. Bien. Bueno, eso, digamos, se unifica todo, pero a la vez va a estar en talleres separados, para que la gente tenga la posibilidad de elegir qué es lo que más le gusta. Porque eso también es muy importante, qué es lo que apasiona a alguien. Claro. Entonces, este... A lo que se siente cómodo. Exactamente. Exactamente. Claro, tal cual. Porque son técnicas diferentes, son estilos diferentes. No es casualidad que una región de Catamarca se caracteriza por un estilo de, inclusive hasta por un punto particular, otro por otro. Exactamente, por colores, todo eso. Exactamente, hay regiones como Santa María, que el bordado es característico. Yo digo, son cosas que tienen su tiempo y por algo la gente lo prefiere hacer a esas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Y también, esto también va a servir para descubrirse uno. Sí, sí, sí. Por ejemplo, como me pasó a mí también, que hace poco, también descubrí lo que es... Yo me empecé a capacitar en la Casa de la Puna, en el 2015. Y bueno, y eso me atrapó, la verdad que me atrapó. Y por medio también del mercado artesanal tuvimos la invitación, en Santa María casualmente, de un curso de bordado criollo. Qué lindo. Entonces, fue hermoso, fue hermoso, digamos, con ella también hemos estado y con otras artesanas más, de compartir con personas de otro lado también, de otro lado. Y bueno, digamos, volcar todo eso, lo que uno hace casualmente, lo que es ferias, trabajos personales, bueno, digamos, eso. Y eso también queremos transmitir a otras personas, que ese es, digamos, uno de los objetivos del mercado artesanal. Que es, digamos, transmitir para que vengan más artesanos, digamos, ser una cuna de artesanos. Entonces, digamos, para que eso no se pierda, que eso no se pierda. Tal cual. Sí, y la propuesta, José Luis, es generar artesanos y esa producción que sea puesta en valor en el mismo mercado artesanal. Que se venda allí, que ahí se luzca, que cuando venga el turista, ¿no es cierto?, y si quiera llevar un souvenir de Catamarca, allí lo encuentre. Que sea la alternativa. Que cuando, exactamente, que quiera llevar una prenda, un poncho de Catamarca, no tenga que irse necesariamente a Belén, sino que acá en la capital también se va a dar con esas prendas nuestras. Con esas técnicas. Y con mucho más. Con esas mismas técnicas. Exactamente. Hoy por hoy estamos escuchando de las bellezas que se bordan con la técnica de bordado mexicano, de bordado peruano. Y por qué no rescatar nosotros nuestro bordado criollo, que es tan rico, que es tan bello, que es tan simple, que decora mantas, que decoró prendas puestas justamente en grandes personalidades. Volver a rescatar esos puntos, esa técnica y lucirlo, mostrarlo. Mónica, te llevo al otro plano, ¿no? Para invitar a la gente. Sí. ¿Qué te despierta a vos el momento de estar en el telar? Bueno, el estar en el telar realmente es un gozo, es una alegría y es, digamos, una aspiración del día llegar a ese momento y sentarme en el telar. Ahí siento que mi mente, que mis manos, que mi alma se transforman y comienza a crear. Y me voy en el recuerdo a mi abuela, que fue la primera que me ha dado el primer ovillo, la primera aguja, que me enseñó esto de tejer. Y de allí me transporto a paisajes, a fragancias, a aromas. Catamarca tiene colores muy definidos en nuestras prendas, toda la gama de las tierras, de los marrones, porque así son nuestros cerros, así son nuestros paisajes. Entonces, uno se transporta. Y es lo que queremos con Fabiana transmitir a todas aquellas personas que se lleguen a estos talleres. No solo por el placer de rescatar técnicas, sino por gozo en el alma. Seguro, seguro. Es ese momento de mucha intimidad, me imagino yo, la persona que está allí, nada más que con su universo en un telar. Ahora, Fabiana, hay un punto que decía ella de esto de poder comercializar. Es un punto fundamental y que no es simple de aprender. Esto también, de alguna manera, ustedes le enseñarán, digo, a quienes participen del taller, cómo desprenderse de esa obra que para ellos tiene un significado y ponerlo a disposición del público para evaluarlo y ser comprado es todo un tema. Sí, es verdad. Sí, nosotros vamos a ir, digamos, acompañando a las personas, digamos, por la experiencia que uno tiene. Algunas más, otras menos. Pero sí, sin duda, digamos, nuestra intención es acompañar para que se generen nuevos artesanos. Artesanos, sino también hay gente capaz que no le interesa tanto la artesanía, sino únicamente para, digamos, para gusto propio, nada más. Claro. ¿Entiendes? Pero, digamos, lo esencial es generar nuevos artesanos. No, van a estar acompañados. Vamos a estar acompañados, sí. Digo, qué linda alternativa esta, ¿no? Por un lado, es este tejido artesanal. Y lo hablábamos con otros emprendedores. Antes te enseñaban a hacer, qué sé yo, bordado a crochet, te enseñaban a bordar, te enseñaban un montón de cosas que con el tiempo se fue casi hasta perdiendo. Exactamente. Pero lo importante de esto es lo que te lleva a vivirlo al momento. Exactamente. Aparte de ser una alternativa económica muy viable, muy viable, está lo vivenciable, está lo que vos dejás en cada una de las prendas, qué sé yo, el mate que te acercó tu nieto mientras hacía el tejido, el recuerdo de la abuela, cuando el ovillo de hilo que estás usando era del mismo color que te regaló ella. Exactamente. Qué sé yo, mientras ella escuchaba a una reina mora en la jaula del fondo de casa, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Todas esas vivencias que han quedado en el disco rígido ahora vuelven y se hacen realidad. Ayer mismo me tocó la experiencia de insertar a mi nieta, Ema, con sus solos seis años, la senté a la par mía y comenzamos a ovillar, acompañadas del muchacho, que es un instrumento, digamos, que se lo usa en el interior y que me lo regalaron antes. ¿El muchacho? El muchacho, así se llama. Yo pensé que había alguno que no había algún. Es el muchacho que te ayuda, digamos, ese instrumento tan típico, tan hermoso, que es un instrumento más como el telar. Bien. Y estar a la par de esa pequeña y, bueno, es como que se van transmitiendo las generaciones y las vivencias. Seguro. Tené en cuenta que eso le va a quedar a ella en el recuerdo, ¿no? Recién veíamos algunas imágenes de las prendas. Mirá la elegancia que tienen las prendas de Catamarca. No le pedimos nada a ninguna feria internacional de ningún lugar del mundo. Tienen elegancia, tienen prestancia, tienen estilo, tienen todo lo que necesitan. Y la sencillez del poncho. Ahí está la estirpe catamarqueña. Y la soberbia de su majestad del poncho. La gente que quiera participar, ¿a dónde puede recabar información? Bien. Dirigirse directamente al mercado artesanal, que yo creo que todos los capitalinos conocemos a dónde queda, que es la manzana de turismo sobre Avenida Virgen del Valle, entre Calle Mate de Luna y Mota Botero. Perfecto. Y hay unos teléfonos también que ya se los van a acercar directamente, lo más práctico, el sábado 14, llegarse a ese lugar. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, perfecto. Llevar ya los elementos básicos para comenzar esto. Un trozo de tela. ¿Tela de qué tipo? Un lienzo, agujas para bordar con punta y bastidor. Lo otro ya lo ponemos nosotros. Agujas para fieltro y el fieltro mismo ya lo llevamos nosotros. Y bueno, esperamos que esta convocatoria sea un éxito. Hombres, mujeres, todos. Hombres, mujeres de todas las edades están invitados a participar de esto. Bien, y no se olviden que ya viene el poncho, ¿no? Si no va a ser cosa que... Aparte. No va a ser cosa que... La idea es que hasta la fiesta del poncho nosotros ya tengamos artesanos medianamente preparados o más todavía que nos superen para que ya estén mostrando sus cosas en esta próxima edición del poncho. Qué lindo, qué lindo. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá que tengamos muchos participantes, muchos artesanos que se formen, que lleven también al interior, que vayan, que esto surja. Catamarca tiene que ser poncho. Catamarca entero tiene que ser poncho. Exactamente. Y desde la dirección de mercado se nos está dando esta posibilidad. Perfecto. Aprovecharla. Mira, Mónica, que te habíamos invitado varias veces para que vengas a tejer acá, ¿no? Lo vamos a hacer. Muy bien. Lo vamos a hacer. Vamos a venir con telares y nos vamos a instalar. Bueno, ya nos están consultando sobre el número telefónico. Fabi. Si ustedes se acuerdan del número o pasen un número... Sí, le había pasado. Ya lo tenemos ahí. Bueno, lo ponemos entonces. Lo decimos, Pumita. Perfecto. Honoris, ¿cómo es el número? 383-465-6223. 65-62-23. 23. Perfecto. Un número particular. ¿Con eso estamos bien? Sí. 65-62-23. Si no, también pueden hacerlo a mi número particular también. ¿Qué es? Es, bueno, 154-68-66-02. Decirlo más despacio de nuevo para que le demos tiempo que agarren un crayón y escriban la pared. Bien. 154-68-66-02. Yo voy a estar anotando. De todas formas, el día sábado se las va a anotar también. Y, bueno, ahí se los espero. Perfecto. Bueno, y aparte, bueno, Mónica siempre nos acompaña en Islando Fino, porque siempre estamos de vecino así. Sí. Ahí estamos. Esperamos este año también encontrarnos. Ojalá.